Hay una app que te dice a qué famoso te pareces, pero pones en riesgo tu privacidad. Gracias por escoger al mejor. Master Tutoriales. Disfruta el video. Hay noticias buenas y malas. La buena es que te pareces a Adam Levy. La mala es que esta app no es tan segura como crees. Un día en Facebook se despertó con la gran noticia de que todos tus amigos se parecen a famosos. Para donde voltearas había alguien transformándose en un actor o modelo. Y los resultados no eran tan precisos que digamos. Qué casualidad que todos se convertían en los mismos seis famosos. Algunos incluso ya están preocupándose y hacen bien. Porque para poder ver en qué famoso te transforma, esta aplicación accede a toda tu información de tu perfil. Esta no es ninguna novedad en Facebook, pero esta app es mucho más invasiva. Ya que revisa tu nombre, tu foto de perfil, tu edad, tu sexo, todas tus fotos, tu historial académico y profesional. Y todos tus likes, así como tu dirección y teléfono. La empresa encargada de esta app se llama Bombon. Una startup de Corea del Sur que está detrás de estos jueguitos virales y varios escándalos de privacidad y manejo de información. ¿Te acuerdas de la otra publicación viral que recopilaba todas tus palabras de Facebook más usadas? Pues también fueron ellos. Y puede que tú no tengas problemas con que sepan todo de tu perfil, pero Bombon no solo revisa tu información. Según el fundador de la empresa, no vende ninguna información. Pero nos metimos a su sitio y su aviso de privacidad es bastante misterioso. Ellos aseguran que no venden tu información, pero dicen en su aviso de privacidad que pueden usar tus datos para compartirlos con terceros y que sus políticas están sujetos a cambios. Como todo en internet, lo ideal es que protejas y cuides tu información personal. Lee todo lo que puedas antes de darle clic a cualquiera. Y aquí la pregunta, ¿Valdrá la pena arriesgar tu privacidad por apps como esta? Déjalo en los comentarios. Yo soy Master, un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial. Hasta luego.